no es que le están jodiendo los albañilas hay que darle chance que juegue otra vez pero cuando veamos 5 a 1 al azul es que como ahorita son nuestros contrincantes y ahora se apitaron manos manos de 100 bueno le ven a la brinda si hubieran puesto la brinda tal vez le llenamos albitro cuanto falta albitro como 4 le falta tanto cambio jesica 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 corina y si metemos pero cuando 3-1 como a 3-1 o 4-1 3-1 es verdad que los árbitros creo que no van a notar dale 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 a ella pasasela su base hola los calcetines quítate lo que se tiene 7 no pero que va a realizar me preste mi zapato jessica está muy grande no le van a mencionar no me quedan como a que es puro payaso te vas a ver dale dale no importa hija zapatos zapatos fuera chocate lo ha sido con la cinta jessica no te quedan los míos con 7 es que ella fue 8 creo yo 7 y ahora quien tengo el cambio yo ni ya a la colina por la jessica ahorita ahorita que prepare tranquila una buena buena bien tranquilo tocando y mire esta es una de las bichas que tiene como como le digo yo que tiene seguridad ajá donde ella juega ajá y es chiquita pero mire es como Messi tiene seguridad como Messi machaparrita fue buena para jugar es como seguridad la tienes y te pegas bien es pequeño Messi si Messi enano como no lo conozco buena jessica me llega vení ya jessica vení ya vení aquí al centro vení al centro vení al centro que te valga hombre me llega jessica me llega cambio cambio espérate que salga espérate que salga oiga gracias jessica echarle goles a echarle con los zapatos superpoderosa jessica oiga para eso para eso la querían adentro y no por eso eso van a ser con todas no le da caso a ella solo el técnico y a mí si si vení oiga oiga a que a que a que a que cobrir cobrir ay 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 ganamos ganamos no 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 hija para que se vayan partidos sí 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 ganamos a los zapatos no toco el balón no le va a poner la sacan gracias Gracias, gracias. Buen juego, Matima. Buen juego, un juego. Gracias, gracias. Gracias, 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 Jenny. Buen juego, buen juego. Esta es buena jugadora. Buen juego, chicas. Buen juego, chicas. Buen juego, buen juego, buen juego, buen juego. Sí, estuvo buena, estuvo buena. ¿Cómo quedamos? Tres a uno. Tres a uno va. Ay, dale, 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 dale. Necesitábamos a la Nayeli ahí, fíjate. Quiero ver, espérense, espérense. Le voy a hacer un golpe. Buena selección, Nayeli. Estaba fallando, que quede claro. Solo que esta bicha, amiga. Pa' que vea. Pero mire a la Nayeli. Gracias a los bichitos, ya va a hacer bichitos. No, que le pide como le pegan a Nayeli y ya va a ver. Nayeli, ¿cuál? ¡Pues caen a los bichitos, hombre! ¡Pues caen a los bichitos! ¡Pues caen a los bichitos! ¿En qué cosa? La cancha. ¡Pera, espera! ¡Uy, la gulazo, papá! Dios. Para listarnos. Vaya. ¿Van los hombres ya, pues? Vamos a entregarla, hacer la entrega oficial de los uniformes a los chicos. ¡Ey, las gallinas, quítala, p! ¡Quítala! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, tú estás de la que vas a jugar ahorita, papá! ¡Dámela, sí! ¡Dámela! ¡Ey, él! ¡Choco! ¡No me echéan agua! ¡Réstamela! ¡Yo te la voy a dar, choco! ¡M! ¡M! ¡No hay cansadísima! ¡Jugué mucho! ¡Ayúdenle, choco! ¡Ay, usted no mira! ¡Diablo, dale vos! ¡Yo no! ¡Ah! ¡M! 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 un uniforme vamos a crecer que eso mismo me extraña a mí porque estoy viendo la acción del cuarto y que le va a quedar para la colección de mi cuerpo no es no te lo puede llevar ni modo va vamos a ver si puede jugar yo no puedo jugar soy duro duro como soy piedra me están renteando pero yo como te voy a dar mi calzoneta miren que quieren que aquí me quites y yo no ando nada abajo yo no mira póngase los zapatos y me agarra la cámara jessica buena le gustamos muy buenas en el fútbol va ya ya ahorita voy a ir a quitarlo ahorita me lo voy a quitarme yo ahorita me lo voy a quitar oíste solo que cama me agarra la cámara yo voy vaya va pues tome don jenny es que no es tan es que me tengo que ir a quitar porque me están pidiendo esto adiós está bueno que te vayas para pelear si soy buena y vos que pues que en vela andamos o que diablo hey pues joana y en vela andamos pues uno sabe que la cafeína es buena mamita en la vela es el que andamos vas a creer ay no mire 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 épale berki mete un gol pues decile cama dice 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 ver que que va a echar un gol para usted dice o sea para buscar a su papá y cuando es el día del padre y fije que ese niño no tiene miedo a trancar mire 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 y esto que tranquila es que tanto le pusieron pero ya saben que aquí venía va a pegar los zapatos vamos a caer es que como a el a as si le gusta a ir preparado pues si de verdad ay que lindo Ustedes sí molestan y ni siquiera sabían. No, yo ni sabía. Agarré el mío, mi cabrón. No, hombre, y tú que no es Géme, pero yo también Géme. Solo que se refiere por la camisa. ¿No me ha fijado que tenía el número también? Sí, tienen. Ay, no, quién va a jugar. Y a los, 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 a los. ¿De quién va a jugar? ¿Y de qué lado va a poner? ¿De defensa o de aguatero o de qué? No, de delantero. ¿De la cama de cuánto corta el video? De 12. Ok, y travesamos otro video.